Guilty ass sin Hoy se viste de moda Tenemos una diseñadora Que es Jasmine Abunaba Y tenemos un trunk show De una tienda, un concept store Que se llama Java Así que estoy muy emocionada Voy saliendo para allá Estoy ready Les enseñé Miren estos mini heels Que no es una buena idea Yo soy no tan chiquita Pero como que me encanta con el outfit Yo les enseñé como me hice Mi cabello en Instagram Me encanta Es como un blowout look Pero no fue un blowout Así que vayan a verlo por allá Hoy mi ropa Tengo mi cartera de siempre Con mi charmcito Que amo Tengo mi anillo de Paula Mendoza Ahí está Con mi otro jewelry de siempre Tengo mi blusa Es de Ana María Classics Que amo Pero tengo que bajármela Porque a veces si es como un moon Y me la pongo más arriba Y otras veces me la pongo más abajo Y eso es lo bueno Que tú la puedes marcar como tú quieras O sea, si tú la quieres ser como más cropped La puedes ser un poquito Pero yo quiero estar cubierta hoy Mis jeans de Levi's Y mis shoes de Zara Let's go Tengo que coger una nueva batería Porque acabo de llegar de cabarete Literal, llegué de cabarete Y ese ejercicio me bañé Got ready Así que tengo que coger una batería nueva Porque esta se está muriendo Vamos a embellecer nuestra vista A ver moda A ver cosas hermosas Let's go Here I am again Music's plain but it doesn't feel right Liquid courage please I need the confidence to know But no drink is enough for me to have the nervous time I feel scared, I'm prepared I can't find your love in there Hola 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 mis amores Ellos no duermen afuera señores Fue que salieron al baño por si a casa Esa es su emoción De verme Solo porque salieron al baño Good morning Son las 6.59 Y ya estoy abajo Ya me estoy preparando mi cafecito de hoy Un poquito más temprano de lo normal Mi alarma son a las 7 todos los días O sea que va a sonar en cualquier momento Pero los perros me levantaron Y hoy yo tengo Sita en el dentista A las 9.30 O sea que para yo Estar Con el ejercicio he hecho Bañada Cambiada Ready Cepillarme los dientes Siete 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 Sietecientas veces Antes de ir Oigan mi alarma Que linda suena Pero dice You got this Háblense bonito You got this Ay se quitó Bueno Es una cosa que suena No, no suena así Suena bonito Yo no pensaba ir al gimnasio Hoy Por En la cita del dentista Como que Si yo voy al gimnasio De 8 a 9 Somos yo estar a 9 y media En la cita del dentista Pero nada Voy a llegar súper puntual Quizá como 5 minutos antes Voy a intentar No divariar Hacer todo rápido Y rogarle al universo Que me dé tiempo Llegar al dentista Porque esta cita Yo la puse hace como 4 semanas Entonces Necesito ir Y he listo Señora El único momento en el día En el que mis perros Están como En problema entre ellos Es a la hora de desayunar Wow Coco Que es el más chiquito De tamaño No de edad Él Le da pique Que le coman su comida Pero entonces Él va y le coge la comida A la otra Y si la otra Quiere venir a coger la de él Porque él le cogió La de la otra Él la muerde El único momento en el día Es que él es así Con ellas Él es como Agresivo con ellas Después no Pero si le cogen La comida de él Aunque él le haya cogido La de la otra Mordida Mordida Delicioso Llegué al gimnasio Voy a poner un poquito De lip oil Para no llegar Con crusty lips Está lloviendo Como duro Yo tengo una sombrilla Nada Llegué Hoy es leg day En leg days Are the death of me Son demasiado fuertes Y siempre estamos subiendo Más y más y más Ay déjame ponerme Mi headband O sea Y esta lluvia Headband Porque Los días de pierna Sobre todo Son los días Que yo más sudo Y de verdad Que esto es un palo Esto es un Palo I cry a lot But I am so productive It's an art Vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Oh It's raining Los días que están raining Los días que están raining Uno no debería tener que ir al gimnasio Digo yo Digo yo Vamos Pero yo me voy a mojar No yo voy a coger la sombrilla Vamos Yo no grabé nada Porque es que miren como yo salí hoy O sea A mí me mataron Grave 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 Este es su señal Les en dar tu cita Para hacerte una limpieza Voy a hacer una limpieza Y sale que llego a las 9 y 29 O sea que Let's go Y de a las 9 y media Me voy a estar con mi gym bag De lo rápido que tengo que salir Literalmente Como que no tengo tiempo para nada Let's go Update con The Tortured Poets Department ¿Cuáles son mis canciones favoritas hasta ahora? Yo quiero saber cuáles son las tuyas allá abajo Déjame saber ¿Cuáles son tus canciones favoritas del álbum? Es un álbum que tiene 31 canciones O sea que no se esperen que voy a decir una ni dos Mis favoritas son Bueno, al principio Cuando yo empecé a escucharlo Mis favoritas eran My Boy Only Breaks His Favorite Toys Y Down Bad Ahora mismo Que ya yo tengo como Como cuando salió el 19 de abril Bueno, ya salió hace como dos semanas Mis favoritas del momento son The Prophecy Peter Who's Afraid of Little Old Me So Long London Yo creo que esos son mis cuatro favoritas ahora mismo Déjame ver el álbum A ver si me falta alguna ¿Tú sabes qué? I Can Do It With A Broken Heart No esta es mi favorita Pero it's a vibe Como que de camino para el gimnasio I cry in love but I am so productive It's an art Funciona Funciona, funciona, funciona También I Hate It Here Me gusta Thank you Amy Me gusta Pero yo creo que esos son mis cuatro favoritas The Prophecy Peter Who's Afraid of Little Old Me ¿Y cuál fue la otra que yo dije? Guilty as Sin Esa ya no fue la que yo dije Ya no me acuerdo cuál fue la que yo dije Amo guilty as sin Amo, amo, amo guilty as sin ¿Cuál fue la otra que yo dije? Ah, so long London So long London Amo Pero ahora mismo yo creo que mi favorita del momento es Guilty as Sin Funny que no la dije desde el principio Pero esos son mis top 5 De The Tortured Poets Department Yo estoy loca que salga Si ustedes saben ya cuál es ¿Cuál es el set list? Yo entiendo que ya está en un break right now Creo que ya no está tocando ahora mismo En este preciso momento cuando yo estoy grabando Pero estoy loca por saber cuál va a ser el set list del concierto de ahora en adelante Porque faltan dos semanas para el viaje cuando yo estoy grabando esto Entonces yo quiero las canciones que ella de verdad va a cantar Sabérmela de principio a fin Llegué a mi casa con squeaky clean teeth Y estoy setting up de una vez para grabar el podcast con Clara Señores, es la primera vez Estoy viendo si puedo usar la mesita de mi hermana Es la primera vez que vamos a grabar separadas Nosotras, si no lo saben Nosotras vivimos en ciudades distintas Lo que pasa es que aquí las instancias Obviamente en el Distrito Dominicano no son significativas Entonces como que nunca habíamos tenido un problema con eso Pero Clara estaba de viaje Y bueno, yo no pude ir para la capital Y ya no pude ir para acá Entonces, nada Es la primera vez que vamos a grabar así Pero la verdad es que va a llegar un momento del podcast En donde vamos a tener que grabar así Por un periodo de tiempo O sea que hay como practice Para cuando llegue ese momento Ahí Espérate Primero lo primero Shoes off Porque el podcast se graba lo más cómodo posible Porque así es que se siente como que estamos Girl time En un pijama party O sea, este aire Tiene una opción de silencio Yo nunca había Punchado esa opción Y esta vara no está sonando nada Y está saliendo aire Amo la tecnología Amo la gente inteligente Que hace que todo esto sea posible Yo quiero ponerme como un abrigo Necesito cojines Para mi espalda Vamos a ponerlo a ustedes más para acá There you go ¿Así? ¿Así? Sí ¿Así? Sí Mic conectado Audífonos Ok Esto está como incómodo Ok Ahí está mejor Esto va a ser extraño Grabar el podcast Así Pero It is what it is Hoy es miércoles O sea que el podcast sale mañana Y si no sabes de qué podcast yo estoy hablando Yo tengo un podcast que se llama Tentamente Podcast Que tú deberías escuchar It's fun Es muy chulo en verdad No porque sea mío Pero es como que el girl talk que todos queremos Claro no me acepta que yo pueda entrar Porque ella no me acepta This one is a mile Hey Wow Tú me vayas Hey girly pop Hello hello Bienvenidos a ti en par de la polca Sometimes you're physically bound down But mentally gone Ten years ahead You dream of something you don't really want And when you return everyone has moved on Follow tradition you do this and that Place a rock on a stone No it won't bring them back Your morning waiting for this pay to pay If you didn't help Then you just need to ask Will it get easier to go How are you lying to you Hice unas galletitas Como vieron Hice las mismas galletas de la semana pasada Digo Sí, fue la semana pasada que yo las hice Yo creo que sí Sí, es verdad Sí Pero esta vez no seguí la receta Simplemente como que cogí el ingrediente Y lo eché Y ahora estoy como dudando Si le eché suficiente miel Puede que no te endulce No, pucharé mi espalda Porque yo no le puse gran cosa de miel Vamos a ver Yo la voy a probar ahora Pero Les iba a decir que yo me di cuenta Que yo olvidé por completo Los friendship bracelets Para el concierto de la Taylor Miren la galleta de cerca ¿Puedo decir que no me voy a hacer Yo no me voy a hacer Lo que voy a hacer A las Yo pensaba que era el taste Así yo dije Las bracelets Dale A mí se me olvidó por completo Hacer los friendship bracelets Y me voy En dos semanas Así que No me da tiempo Como que pedir por Amazon O sea que mañana Voy a tener que salir a buscar Por las calles de Santiago Donde yo puedo encontrar Como los Beads Y que sean lindos Que ahí está el detalle Vamos a ver si esto está bueno Le hace falta dulce Incluso yo diría que le Yo le bajé La cantidad de peanut butter Y la de miel O sea que Ambas cosas Como que aportan dulces Yo le hubiese puesto Un poquito más de miel De peanut butter Me parece bien Porque alguna de las Otra yo me la encontraba Como que Sabía mucho a peanut butter Pero las pasas Le dan un toque dulce Cuando te toca Y se supone que esta galleta Lleva chocolate chip cookies Y que cookies Chocolate chips Pero como yo no te comiendo Postre con azúcar Así añadida No se lo puse Pero overall Están súper ricas Yo se lo puedo dejar Lleva la receta Este es Mi postre De la comida de hoy De la cena de hoy Yo cené tuna Con casa Que es una cena No estética Que me gusta Y ¿Qué era lo que iba a decir? Que esto Sobre todo me gusta Como para reemplazar Como la sensación De estar comiendo harina Porque están hechas De avena No de harina Obviamente Pero en verdad Como que no se me ha hecho difícil No come azúcar Ya tengo nueve días Sin comer ni harina Blanca Normal esa O sea He comido Avena Que no es harina Pero Si ven esto No es harina Y Sin comer Cosas con azúcar Refinada Ok Miren 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 La cosa más hermosa De este hogar Señores Good morning Miren esto Yo dormí Yo dormí con las Heatless Curls Y miren Miren Ese cabello Yo Voy para el gym Ya Son las 7.56 O sea Que I need to Get out Pero Nada Quería enseñarle mi cabello Antes de ir al gimnasio Por si se daña Por completo Luego de ahí Creo que voy a ir a comprar Los materiales De Los Franchi Bracelets Así que Vamos a salir El último La última gotita De café A esta vez Yo no puedo chillarme nada Yo soy de la gente Que amanece Con la barriga Como cerrada Como que nada Nada pasa Nada Nada O sea Yo no puedo desayunar Y que tan temprano Let's go Mi canción De get hype Para el gimnasio Pasa ejercicio Siempre ha sido Cruel Summer Pero Ahora Es No lo encuentro Yo les pedí recomendaciones Por Instagram Donde iría a comprar Cosas para los Friendship Request Y llegué A una de las tiendas Que más me recomendaron Se llama Lola Show Vamos a ver que tal Hola Yo no sé muy bien Que pienso hacer Pero creo que me voy a llevar De estas Que esto tiene como colores Lover Esta Tal vez una multicolor No sé No sé Gracias Ya salí No grabé Porque como que yo estaba sola En la tienda Y me sentía como mucha Atención Si yo sacaba la cámara Pero voy a ir a otros lugares Que me dijeron Porque quiero como Bolitas Bolitas Normales Entonces Me dijeron Que vaya a una mercería Yo creo que hay una por aquí Voy a poner en Waze Mercería Y ver que me sale cerca Mercería Dos kilómetros Dos kilómetros Un kilómetro No hay nada cerca Bueno Vamos a coger Un mini road trip Yo Vivir en una ciudad pequeña Dos kilómetros Road trip ¿Dónde yo prefiero ir? Porque es que Yo sé que las mejores mercerías Están como para el centro de la ciudad Pero yo no quiero ir Al centro de la ciudad Vamos a ir a esta ¿Dónde está? Esta está en el centro de la ciudad Y esta También Ay Dios Solo me están saliendo Las que están Para la ciudad Pero yo no quería ir a la ciudad La ciudad me estresa Porque no hay tapones Digo Sí hay tapones Porque no hay parqueo En la Rafael Vidal Hay una Vamos a ir a la calle Que está cerca Ok Vamos En busca De Los Perfect Cositas Bolitas Para Ay Llegó un carro Para mis Friendship Bracelets Mercería número dos Señores Pero yo le Me voy a poner seguro La Ñipeta Y les puse Lo paré Miren que chulo Señores Hay muchísimas cosas chulas Por ejemplo Y aquí hay muchas Como que Los números En diferentes colores Voy a llevar unos negros Para The Tortured Poets Department Lo que no encontraba Es como estrellitas Que me gusten Y quiero estrellas Pero no encuentro Como que de tamaño Que me gusten Entonces Yo creo que voy a ir A un lugar más Después de este Pero Me llevé como los beads Que me llevé Estos Estos O sea En largo Se traen más Pero lo pueden ver ahí Estos Pero quiero estrellas Quiero midnight Y quiero como mirror ball Pero Está gigante Pero si ahí es un chiquito En el otro lugar Me lo llevo Yo debí pensar mejor Como que Ellos querían Antes de venir En la búsqueda Pero bueno Ya estamos aquí Got the goods Y Yo me llevé Mucho más En esta O sea Miren Todo lo que yo me llevé De todo Y fue la mitad De lo que fue En el otro lugar Así que Shout out A Mercería A Las Reinas Y no tuve que ir A la ciudad Así que Todo está bien En el mundo Vamos al último lugar Que es Una tienda China Yo nunca he ido A una tienda China Bueno En cabarete fue una vez Porque necesitaba zapatos De agua Para surfear rápido Y estaba ahí mismo Y Got them Pero aquí en Santiago Yo nunca he ido A una tienda china Así que Vamos para allá Solamente voy a llevar Cosas Si de verdad Me encanta Porque ya tengo suficiente Me Me arrepentí Como de haber cogido Este tipo de Ya está comprado Ya está comprado Así que Vamos a hacer Polsaritas Polsaritas Pero son los mismos colores De Torture Polsaritas Así que Todo está bien Todo está bien All is right in the world Vamos a la tienda Última Miren Al parecer Solo hay como Error Que son como Muy de niña Me decepcionaron Los chinos No lo puedo creer Yo no lo puedo creer Eso Nunca pensé Que una tienda china Me iba a defraudar En bolitas De pulserita Pero no Y ahora estoy Overthinking Que yo lo voy a hacer A mi amor A mi mejor amigo Todo está conmigo Y yo le voy a hacer A él Blanca y negra Que está como De Torture Poets Departments Y yo estoy Overthinking Ahora porque Ay se me cayó Una Una funda Que muy chico Bueno En mi casa lo reviso Pero que son Como brillosita Entonces yo quiero Ahora para él Que no brillen O sea Nomás le voy a hacer Como una o dos Que no sé Verdad Es un chico Pero Ahora quiero Que no brillen Pero nada Voy a hacer Con el ensayo Y después veo Cómo se ve Y ahí decido Qué hago Si tengo que ir A otro lugar A buscar Más bolitas Pero que yo no pienso Hacer tanta pulsera Porque yo no pienso Ni cargar Con toda esa pulsera Ni ponerme Toda esa pulsera Entonces como que No quiero comprar Más Materiales Si no es necesario O sea que Let's go Home Miren aquí Todo lo que compré En un lugar Fue esto Miren las Piedrecitas Pero como que yo no vi Piedrecitas normales Que no brillen Pero bueno Piedrecitas Los números Negros Estas son Blanca Para Negro y blanco De Torture Poets Estas Bolitas Silver Y estas Que son como Perlitas Como para Hacer Contraste No sé Y esto fue Para mi hermana Se va a hacer Una pulsera Con eso Y después me di cuenta Y con qué Ella la va a hacer Con qué bolita Ella la va a hacer Pero bueno Compré esto Y estoy arrepentida Yo solo dije Que estoy arrepentida Yo siento Que eso nos va a quedar Bonito Pero bueno Lover colors Un corazoncito Que también creo Que me queda feo Pero Ay yo me volví un etc Esas estrellitas Están bonitas Pero no puede ser Para Midnight Porque son como Rosadas Tiene que ser Como para Con esas Lover No sé Numerito de colores Y letras Y ese hilo Y ya Seguro que compré Yo puse a hacer La pulsera Con mi hermana No sé si hoy O cuándo Pero quiero hacer Una hora Primero Como para Ver Cómo se ven Estas piedrecitas Que yo cogí Las bolitas Que yo cogí Que no me No me encantan Pero ver Cómo queda Más o menos Si te voy a hacer Una Obvio De Creo que la voy a hacer De Giltia Sin O sea Que diga Giltia Sin Primero Es que voy a sacar Mis bolitas Algunas blancas Y otras negras Esta Esta blanca No son Muy blancas No Miren No sé Si me voy a poder Ok No vieron nada El punto es que Tienen como un Tint azul Y le dije a ella Eso es blanco Y ella de que sí Y yo Me callo entonces No dije nada Se supone que yo Tengo que hacer Como un nudito Con una Primera Y yo creo que La última vez Que yo hice Una pulsera De verdad Yo tenía como 10 años Y nada Yo pienso hacer Blanco Negro Blanco Negro Blanco Negro Y como yo sé Como que Qué tamaño Voy a empezar A llenar La pulsera Y les enseño Cuando vaya Más adelantada Ok So I kinda Messed it up Más o menos Ok Tuve dos intentos El primero I kinda messed up Pero Dos intentos Más tarde We got The first bracelets Y ahora yo no quiero parar Ahora yo no quiero esperar A mi hermana Yo quiero seguir haciendo Esta cosa es Súper como Terapéutica Y es como que Fun Con los Nombre de canciones De Taylor Miren esta La primera Dice Guilty Ass Sin Me encanta Yo creo que Si me voy a tener que hacer Como diferentes Tamaños Si voy como A trade Con las personas Porque esta Esta como Justo Mi muñeca ¿Qué opinan? ¿Les gusta este look? Señores Terminé de arreglarme Para grabar un video Que voy a grabar Ahora Para una marca Yo pensaba Grabar Fuera de mi casa Incluso como que Ya había cuadrado Con mi hermana Que me ayudara a grabar Eso es lo malo Como que aquí en Santiago Yo no sé Nadie Que Como que No sé Que yo lo contrate Como mi Asistente de producción Siempre Sino que Como que Ay necesito a alguien Que me grabe esto Tú puedes Estar lía Padre con estar lía Como que yo aquí en Santiago No sé nadie que haga eso Santo Domingo sí sé Pero aquí en Santiago no Pero el punto es que Encontré una idea Señores De hoy Vamos a desahogarnos Circle time Agarren sus palomitas Yo estoy como Otra vez Como Como sin ideas Como desmotivada Como que Nada de lo que yo subo Me gusta Y yo me digo a mí Que Chile Que yo me voy de viaje Y ahí yo sé que O sea No hay nada que me motive más Para hacer contenido Que irme de viaje Porque todo es bello Todo un olor Hermoso Todo está interesante Todo lo quiero grabar Y sobre todo Como que Aquí donde yo vivo Ninguna de las ciudades Que yo vivo Que yo estoy aquí en Santiago Y muchas veces Cuando yo estoy aquí en Santiago Es como que Ok ¿Qué contenido voy a hacer? Porque yo siento Como que aquí Todo Todo es feo O no que todo es feo Porque la ciudad Es súper como Limpia Tranquila Y eso Pero Como que no hay nada Que grabar No hay lugar Donde yo pueda ir Que sea bonito ¿Dónde está el clip De tabaño? No me voy a empezar Más de adelante No sé Como que no encuentro Dónde grabar Dónde hacer contenido Aquí Ni quien me lo haga Anyways Me llegó un paquete De salas Así que yo Se lo voy a enseñar Desde que termina De grabar El reel Que voy a hacer Ahora Señoritos lolitos Me encanta Que Te deja como Un blowout look Yo me lo puse Sin Echarme ni aire caliente Ni nada Simplemente como Cuando ya estaba como 99% seco Yo me lo puse Y me lo dejé Varias horas Obviamente Si tú quieres Como que sea Más exagerado Porque calor De verdad Pero como era Solo para grabar Que yo sabía Como lo estaba haciendo Para abajo Alicia Para abajo Yes Ya yo soy una Pro En quitarme los rolitos Nada El punto es Que ahora De viaje Yo estaba pensando También En que yo no tengo Como usar una tenaza Ya Porque yo no tengo Tenazas Con el voltaje De allá Entonces No sé Que voy a hacer O sea Mi único Voy a rely Por completo En heatless Me preocupa Me preocupa Porque yo soy la persona Que necesita tener el cabello Súper limpio O sea De un día para otro Ya papita sucio Déjame callarme Y hacer el video Antes de que Se me baje por completo El cabello Es viernes Son casi las 4 De la tarde Y acabo de salir De farmacia Carol Estaba grabando Un video Con mi mamá Por el día De las madres Señores Ustedes necesitan Ir a ver Ese video A mi Instagram De verdad Se van a morir De la risa Porque yo le di 30 segundos A mi mamá Para que cogiera Lo que ella quisiera O sea Todo lo que ella quiera En farmacia Carol Y she did not Disappoint O sea Miren el tamaño De la funda Mis ahorros O sea Yo nunca pensé Que esta señora Iba a coger tantas cosas Así que Ella está En la tienda De mi hermano Ahora mismo Yo estoy esperando De abajo Así que Les voy a enseñar Lo que ella cogió Cogió un jabón En aceite De babé Esto Es muy bueno Lo hemos usado Antes en la casa Ella decidió hoy Déjame hacer un restock De todo lo que me falta De babé Eso fue lo que ella hizo Con el dinero De Alicia Un planazo Un planazo Un jabón íntimo Una crema De cuerpo Una leche de cuerpo Se dice leche de cuerpo En español Bueno en inglés Body milk Ahí viene ya Un cicalfate Porque nos vamos de viaje Ella dijo Como que si nos cortamos O algo Un polvo Le estoy enseñando A la gente Lo que tú hiciste Con mis ahorros En la tarde de hoy Allá yo le enseñé Este esmalte Esto no le va a decir Ni hola Solo recuperar Un poquito De lo mucho Porque cuando ella dice Un esmalte ¿Cuántos esmaltes Te he comprado yo En esta vida? Pero habla normal No, no ¿Cuántos esmaltes? Este es el gol Yo te traté suave Sí, no No me dio tiempo Tenía que ser un minuto Tenía que ser un minuto Pero, o sea, por favor Si esto fue en 30 segundos Porque por ejemplo El maquillaje Yo no pude Me aterra Hay que leer los colores Y las cosas Y eso no da tiempo El maquillaje Pensar que ella hubiese hecho Si yo le hubiese dicho Un minuto O sea, me da Como el doble de cosas Me da pánico Me da Nightmares Vamos para la casa Que tengo demasiadas cosas Que enseñarle a ella también Otro haul Vamos para la casa Y como lo prometido es deuda Vamos a terminar este vlog Con un súper rápido haul Porque son muchas cosas Que tengo que enseñarle Primero, Sara Ay, esto Que lo tengo en cuenta Porque se lo estaba enseñando En TikTok Un vestidito Súper fresco Súper cómodo Para días En los que Simplemente elijo No batallar con el mundo Ponerme esto Y ser feliz Y andar Como una princesa Y tengo dos blusas más Porque separaron el pedido Y llegó una parte adelante Esta blusa Me parece lo más cool Del mundo Es un poquito transparente Y entonces en el área Como del Boob area Tiene como un Criss cross Action Súper cool Y la otra Es esta Que es una Blusita Blanca Llegó un poquito Como fría El que Me entiende Me entiende El color Está muy frío Entonces yo quería Ponermele con una falda Crema Entonces no sé Si se va a ver bien Vamos a ver Cuando me lo pruebe Y ahora Amazon Primero lo primero Compression Packing cubes Ustedes saben que yo Tengo packing cubes Pero yo decidí Para este viaje Como yo llevo Mucha ropa Shamelessly No voy a dejar Más ropa Me voy con toda Mi ropa Yo me compré Estos compression Packing cubes Que es que cuando Tú los estás llenando Tú los abres O sea Que tienen Este grosor Y luego de que Tú tienes toda La ropa Ahí adentro Puedo enseñárselo a ver Cuando ya Yo estoy empacando Pero Tiene ese grosor ¿Verdad? Cuando tú metes Toda tu ropa Tú haces así Y la Aprietas toda Para que te quepa Más ropa Y eso ocupa Menos espacio Les cuento Qué tal con eso Cómo me va Y ahora Aquí tengo Todos los essentials De viaje Que me compré Tengo pimple patch Porque no voy a dejar Con espinilla Me arruiné Mi vida Mi viaje Felicidad Tengo los rollos De mi cámara Análoga Que uso Que es el Kodak gold De 36 fotos Tengo un spray De quitar Las arrugas De las ropas Porque llevo Muchas ropas De lino Entonces para intentar También llevo Una plancha De vapor Pero esto Pretendo tenerlo En la cartera O sea Pretendo vaciar En potecitos De estos Y llevarlo En la cartera Tengo un bálsamo Para prevenir Las ampollas Tide to go Por si Me cae algo En la ropa Estas son Las mejores curitas Yo necesito Necesito Abrir un poquito Más de esto Estas son las mejores curitas Si te sale una ampolla Porque son Como en gel Entonces Como que si te sale una ampolla Lo ideal es prevenir Las ampollas Con el bálsamo Pero si no funciona Si me sale una ampolla Porque se camina mucho Esas curitas son Magia Son magia 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 Y por último Y por último Un candado nuevo Para mi maleta Y un adaptador Europeo Porque desaparecen Los de mi casa Solo queda uno No sabemos donde están Así que pedí Este nuevo Y me gustó Porque tiene USB-C Que los cargadores Son USB-C Así que nada Eso fue todo lo que pedí Como Essentials Pequeñitos Cosas como que Tú no estás pensando en eso Porque como que Como que no hay una maleta Que tú no te puedes ir Sin la maleta Son como esas cositas Que hacen que tu viaje Sea una mejor experiencia Y ya Aquí voy a dejar El vlog de hoy Espero que les haya gustado A acompañarme Seguimos modo Preparación 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 Estoy muy emocionada Por llevarnos conmigo De verdad En este viaje Siento que va a ser Un viaje súper lindo La última vez que yo fui a Europa Yo tenía Estaba cumpliendo 15 Y ahora voy cumpliendo 25 Siento que son como Edades Como Que marcan mucho Y que lindo No es que voy a cumplir año ya Pero Nada Es como súper especial Volver Y vas a un viaje súper cool Queremos como bien Slow living Así que Nada Estoy muy emocionada Faltan Menos de dos semanas Para irnos ¿Ok? Nos vemos pronto Aquí en mi canal Los quiero Chao Chau 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 ¡Gracias!